Igual que yo, igual que hay que preocuparte en esa ciudad y no le voy a dar más paso, más a más cosas. Jaime, ¿cómo estás? Te mando un abrazote. Paco, estaba sufriendo, estaba hincado, rezándole a la Virgen de los Aparatos, que tuviera piedad de mí, que por favor no me llevara a su santo seno. Ay, Dios mío, qué susto, qué susto, me llevé, don Paco. Uno ya no está para esos sustos a estas edades. ¿Cómo estás, querido Paco? Igual que tú, Jaime, ya no estamos para esas edades. Mira, te voy a contar algo. Tenemos una mesa muy informativa, pero estos son días o son ocasiones que hay que contar eso. Yo en el 85 yo vivía en Tijuana, así que no me tocó lo del sismo netamente. El papel en el que me tocó es que en el periódico que trabajaba teníamos mucha información porque nosotros estábamos conectados a sistemas de telecomunicación de California. Así que lo que hacíamos es apoyar a la gente de la Ciudad de México. Apoyábamos a la gente de la Ciudad de México para encontrar información de sus familiares y luego decirles cómo estaban, si lo localizábamos o si no. Pero después, cuando regresé por ahí del 97, 98 a Ciudad de México, resentí un temblor bastante fuerte. No recuerdo los grados, pero estaba en el quinto piso. Y en Acapulco, en los años que viví en Acapulco, resentí un par y ya tú sabes cómo son. Pero me alega que estés bien, que la gente esté bien. Sé que no pasó nada en la Ciudad de México, pero esperemos que no pase nada, Jaime. Como uno siempre quiere en estos casos, pero tienes tu razón. Ya en nuestra edad no podemos sentir eso porque es muy peligroso, Jaime. Fíjate que ya a nuestra edad parecemos abuelitos intercambiando anécdotas. Entonces, querido Paco, te acuerdas del año 85, yo te voy a contar mi propia anécdota, querido Paco, en el 85. Fíjate que estaba yo en casa, eso a las 7 de la mañana, que cuando tembló, que ha sido el más duro, el más devastador terremoto desde aquel entonces. Y me acuerdo que en el sur no golpeó tanto, donde había golpeado era en el centro. Y me acuerdo que yo ya trabajaba en aquel entonces como reportero del Excelsior. Y entonces yo no imaginaba la destrucción que había generado el terremoto. Pero entonces me acuerdo que como no había transporte, las líneas telefónicas no estaban funcionando bien. Me acuerdo que me eché a caminar y luego en una moto me fui recorriendo todo, todo. Y era un espectáculo devastador, devastador. Empezamos a reportear en una moto escenas realmente la sociedad civil que reaccionó muy rápido. Fue milagrosa la reacción, fue un despertar de la sociedad civil. Y me acuerdo que íbamos reportando, ofreciendo trozos a la redacción del periódico para que fuera armando una crónica en tiempo real de lo que estaba ocurriendo. No existía internet, no existía telefonía celular, como podíamos nos comunicábamos. Fue el tiempo, ¿te acuerdas? En que Jacobo Sabludowsky se hizo famoso porque, claro, como él tenía recursos, llevaba su coche y tenía de estos teléfonos de batería y fue haciendo su crónica, que le quedó muy bien. Pero nosotros no teníamos esas herramientas. Y me acuerdo mucho que, al igual que a nosotros que intentábamos ofrecer minuto a minuto lo que estaba pasando, los que estaban padeciendo eran las agencias internacionales o responsables internacionales que no podían comunicarse al exterior porque se habían interrumpido las líneas con el exterior. Entonces, algunos de ellos fueron a nuestro periódico, al Excelsior, para utilizar dos líneas de télex que se habían salvado. Y a partir de ahí, las agencias internacionales nos pidieron permiso para transmitir sus notas, sus despachos. Pero, claro, eso lo podían hacer en la media porque nosotros recibíamos información, ellos transmitían, transmitían, nos echamos la mano y había un grupo de periodistas de Estados Unidos y de, sí, de Estados Unidos sobre todo, que no podían sacar el material filmado. Entonces, me acuerdo que Eloy Aguilar, que era el jefe de información de la agencia AP, y otros, creo que el de la cadena CBS, alquilaron un vuelo charter y se juntaron entre varios y juntaron todos los videos que habían grabado y en ese avión se fueron hasta la frontera, hasta Texas, y desde ahí pudieron sacar su información. Para que veas la gravedad de ese cataclismo, ¿no? En el 85 que dejó heridas, ¿no? Nada que ver, nada que ver con lo que acaba de ocurrir, que no hay, no fue un susto, un sismo de 5.8 cuando aquí en la ciudad de México nosotros ya estamos acostumbrados a 7, 6.8, o sea, no le tenemos miedo. Que nos echan al gato, Pancho, digo Paco. Jaime, que nos lo...